Mi nena está sin día, se me pega como otra tú Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se te lleva Como otra tú Es que una... Mi nena está sin día, se me pega como otra tú Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se te lleva Como otra tú Es que una vez que yo le prendo nunca paro, paro Me cuido que yo no arme y lo disparo, paro Si que aún no sabes te lo dejo claro, claro Y jugar conmigo siempre sale claro Reggaetón suave, labios mordidos Levantes que le bajan por el ombligo Antes de uno ya está perdido Una muñequita y una pelita de Tino Dale bien suave, estás advertido Que es muy probable que te vices conmigo Y si tú quieres de lo prohibido Yo te doy duro mami, yo te castigo Tú La nena está sin día, se me pega como otra tú Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Como otra tú Me hallo ser suavecita Como miel y coco Siempre rica, dulce como variepas de chocolate Y solo con mi mirada Ella se puso mojada Tu novio se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo a mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, borricas, amo a mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas Tú La nena está sin día, se me pega como otra tú Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Como otra tú La baby está agresiva con esa carita La tiene bien montada en todo su neighborhood Paldita corta y otro pa' salir por el sombrú Ese culito suyo, todas las tiene Un brillito de tropeado y pa' bajarle La hijita pa' que no lo sepa a nadie Mostrame que tiene ahí pa' yo probarle Que de ahí estoy calientita de mi gailes Un brillito de tropeado y pa' bajarle La hijita pa' que no lo sepa a nadie Se desnuda, yo no dejaba de mirarle Esa está toda en la palita, me dejo sin aire Uh, la nena está sin día, se me pega como otra tú Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Uh, como otra tú Uh, como otra tú Y mami, como se le ve rico ese tatuaje Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú